y llenar todo su kit luxury, poner la caja arriba y la maleta tiene que estar cerrada observen el kit luxury, todo lo que viene en la caja aunque ustedes tomaron el taller de capacitación con su kit luxury se lo llevaron a su casa, observen que tiene que estar exactamente como está en esta caja en la caja, observen que tiene que estar en esta caja, observen que tiene que estar en esta caja NASA 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 ya sabía que iba algo por ahí, pero lo puse muy grande NASA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.